¡Hola a todos por JMProTV! Hoy vamos a ver con tal muy bien. Bienvenidos a Gabriel Arroyos Castro. Agradecimientos a la ciudad de todos los campos de Colombia. A través de la red de la ciudad de Francia, a la gente de Francia es capaz de establecer a los próximos celebrados de la semana y a los próximos novembro de la semana. Así que, en cuanto a la división de estas estrategias de desarrollo económico y comunitario, en cuanto a la división de estas estrategias, en cuanto a la división de estas estrategias de desarrollo económico, en cuanto a la división de estas estrategias, en cuanto a la división de estas estrategias de desarrollo económico, en cuanto a la división de estas estrategias de desarrollo económico, en cuanto a la división económica, La sesión es el 9 de noviembre de 2023. La sesión es el 16 de noviembre de 2023. La sesión es el 16 de noviembre de 2023. La sesión es el 16 de noviembre de 2023. La sesión es el 16 de noviembre de 2023.